de Rizaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el Mundo, radio y televisión de la mano con la comunidad, informativo del Eje Cafetero. Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora contestamos a través de Radio Que Buena 92.1 FM, originando desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y a través de Televisión Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira. Nuestros invitados son la estudiante de Derecho Ana María Durango Rivera, ella es líder social y política de Rizaralda, y el estudiante de Administración Pública, Diego Rodríguez Henao, coordinador municipal en Dos Quebradas del Partido Verde. Así que saludamos a las damas primero, ¿no? A ver Ana, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todas, a todos los oyentes, muchas gracias Álvaro por siempre invitarnos a este espacio y acá estamos para que tengamos una charla amena sobre país. Y el saludo también para Diego Rodríguez Henao, bienvenido Diego. Álvaro, buen día, buen día a todos los oyentes, a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en Qué Buena, qué bueno estar en los micrófonos y bueno a contarles a la ciudadanía por qué este domingo hay que votar por un cambio para Colombia. Bueno, saben que tenemos un teléfono disponible para los oyentes, los que quieran llamar 342-1050, marca el 66 adelante, 342-1050, en el momento que quieran entrar a compartir la información, la entrevista con nuestros invitados, pues lo pueden hacer. Bueno Ana, nos quedan ya pocos días para estas elecciones, para esta segunda vuelta presidencial, ¿cómo ve este panorama político en el momento? Bueno, yo la verdad siento mucha esperanza, yo creo que llegó el momento en que Colombia cambie la historia y que como colombianos y colombianas empecemos a quitarnos ese miedo absurdo que mucha gente tiene en ocasiones porque estamos acostumbrados a lo mismo de siempre, entonces cuando tenemos la esperanza de llegar a tener un cambio, nos da miedo ese cambio, pero para mí como joven yo creo que es el momento en que las y los colombianos voten diferente y sobre todo que votemos por el presente y el futuro de todas y de todos, porque creo que Colombia hace mucho rato, Álvaro, está pidiendo el verdadero cambio. Recordemos que el año pasado estuvimos en el paro nacional, uno de los paros nacionales más grandes que tuvimos en la historia de Colombia y allí en ese paro es cuando veíamos que la gente estaba cansada de lo mismo, cansada de los mismos políticos que no hacen nada y sobre todo de este gobierno actual que lamentablemente en muchas ocasiones le ha dado la espalda a los colombianos y por esa razón es que ese descontento con esos partidos tradicionales que siempre han gobernado llegó el momento en que la gente saque a esos partidos tradicionales y también vote por una persona diferente como lo es Gustavo Petro y Francia Márquez y yo creo que acá lo que va a pasar el domingo es que creo que va a bajar un poco la votación, no va a salir toda la gente lamentablemente según el análisis que yo hago pero ojalá que los jóvenes sí salgan a votar la mayoría porque el pasado mes no salieron a votar la mayoría yo creo que es el mensaje que todos salgamos a votar de manera diferente. Pero si es que hablan de cambio, si la otra campaña también habla, ¿qué es el cambio? Mira, yo creo que acá hay algo muy interesante y me gusta mucho esa pregunta que tú haces. Creo que acá hay dos diferentes tipos de cambio. Obviamente cuando estamos en segunda vuelta pues se queda el uribismo, se queda el uribismo con su candidato Fico Gutiérrez y se quedan los partidos tradicionales en personería jurídica, se quedan en segunda vuelta sin candidato pero hoy miremos que cuando pasa segunda vuelta la primera emisión del candidato Federico Gutiérrez es decir, yo voy a apoyar a Rodolfo Hernández como mi candidato a la presidencia y varias personas de los partidos tradicionales han venido acompañando a Rodolfo últimamente. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que el cambio es con el uribismo dentro? Y para mí la campaña de Rodolfo Hernández tiene al uribismo dentro. Quizás no están manejando su campaña, pero al tener a una persona como María Fernanda Cabal al tener a una persona como Federico Gutiérrez al lado o Julio Gaviria uno dice, venga, ese es el cambio que queremos mientras que tenemos en la otra parte un cambio que ha venido construyéndose con el pueblo con gente que ha trabajado, digamos, ayer estaba el senador Ariel Ávila acá en Rizaralda y recorrimos varios municipios de Rizaralda y encontrábamos gente que nunca le gustaba la política que nunca ha participado políticamente apoyando esta campaña porque la gente dice, llegó el momento de cambiar. Entonces yo creo que hay dos cambios diferentes un cambio para mí un poco de demagogia populista porque tiene propuestas absurdas como el tema de cerrar las embajadas que no tiene nada que ver, que no nos vamos a ahorrar ni un peso con eso y hay otro cambio con unas propuestas muy coherentes en su plan de gobierno. Buena María, con los muy buenos días, el candidato Gustavo Petro el sábado tras anterior le dio la bienvenida a los señores y señoras uribistas. ¿Qué decir de eso? Yo creo que acá hay algo muy importante y es que hemos trabajado para tener una campaña que acoja, que creo que es lo más importante porque a Gustavo Petro siempre le ha dicho que es un guerrillero, que nunca acoge, que le gusta la guerra, que no está de acuerdo con nada. Y yo creo que ese señor Gustavo Petro ahora, en esta última vuelta, ha demostrado que llegó el momento de gobernar entre todos. Lo mismo que acabas de decir. Pero yo creo que acá hay una diferencia. Y es una cosa de decir, pueden llegar pero no pueden gobernar al lado mío. Y creo que la otra campaña ha permitido que gente internamente esté gobernando y tomando decisiones en esa campaña. O si no miremos como el ministro del Interior se estaba reuniendo el mismo día, ese domingo, con el que estaba organizando la campaña de Rodolfo Hernández en Bogotá, el ministro del Interior de Duque. Eso no se hace en esta campaña. Es evidente y le doy los buenos días a Diego Rodríguez también y le quería preguntar a Diego sobre lo que Ana María acaba de plantear. Y es evidente que la gente debe decidir entre estos dos candidatos que pregonan el cambio. Dos cambios que son totalmente distintos. En eso coincidimos totalmente. Cada uno lo propone desde sus puntos de vista y desde su forma de ser y de actuar en la política. Pero digamos, Diego, ¿qué responder, por ejemplo, a que Gustavo Petro está cargando sobre sus hombros la clase política colombiana? Y cuando uno escucha a Rodolfo Hernández siempre le dice, bueno, le van a entregar la chequera a Roy Barreras, que entre otras cosas protagonizó tremendo escándalo la semana pasada. Cosa que yo creo que a todos los seguidores de Gustavo Petro no les ha gustado para nada. El decir que se margina, pero parece que sigue yendo a reuniones privadas. Entonces, es decir, senadores como Armando Benedetti, el mismo Luis Fernando Velázquez, es decir, el partido de la U, los partidos tradicionales a los que Gustavo Petro ha venido combatiendo y me consta porque los combatimos, fuimos compañeros 12 años en el Congreso de la República, en Cámara y Senado, y lo vimos adelantar esos debates precisamente contra la corrupción, contra la clase política y así lo vimos muy decidido en el 2018, en la confrontación con Iván Duque. Pero digamos, ahora uno ve aquí están desfilando concejales, diputados, representantes, senadores en todos los medios de comunicación adelantando esa campaña. ¿Cómo hacer que haya una verdadera independencia? ¿Cómo combatir a quienes lo están acompañando, lo están apoyando, lo están ayudando a elegir? ¿Qué decir de eso? Porque esa es la crítica que Rodolfo le hace a Gustavo Petro. Mire, yo rechazo a los políticos, usted los está recibiendo. Bueno, buen día nuevamente, Germán, muchas gracias por... A ver, de fondo es importante entender qué está sucediendo en el país. O sea, el país quiere un cambio, pero es importante entender que el cambio no se va a dar con los mismos que votaron por Gustavo Petro hace la primera vez que se lanzó, la segunda vez que se lanzó. ha entendido de una u otra manera que se requiere un cambio con nuevos votantes y rechazar de entrada a los votantes que votaron, valga la redundancia, por el uribismo en X o Y momento, pues no es clave, ni es concreto, ni es certero hacerlo. Es lo mismo que dice Rodolfo Hernández. Yo lo recibo, pero no les estoy ofreciendo nada. El que quiera votar por mí, vote por mí. Es importante diferenciar a los uribistas que votaron por el señor Álvaro Uribe Vélez, que ya pasó la página en la historia de Colombia. Yo siento que ya la pasó, porque en este momento lo que estamos viendo y lo que se está observando es que el 29 de mayo la ciudadanía eligió un cambio para Colombia. Claro, cambios con posturas y mentalidades distintas, por supuesto, pero un cambio finalmente, porque llevábamos 20 años bajo el yugo del uribismo y eso es importante acotarlo. Segundo, es una situación de entender que los votantes uribistas que han sido del uribismo, pues son bienvenidos. Pero aquí no podemos recibir a señores, a señores... Pero entre otros cosas que Uribe lo está echando, le está diciendo, mire, ¿cómo es que les dijo? Ustedes desaparecieron el 13 de marzo, el 29 de mayo, y a esta altura de la vida ya suenan a rancio, entonces hay mucho uribista que se siente ofendido por las palabras de ese señor y entonces dicen, más bien este señor, nosotros queriendo votar por él y él rechazándonos, echándonos, entonces venga más bien, nos vamos a votar en blanco unos tantos y otros dicen, venga más bien, vamos a... Para castigarlo, vamos a votar por el enemigo. Vamos a votar por el enemigo. Por el enemigo. Exactamente, esa es la otra situación. Y el enemigo los recibe, es decir, vengan que ustedes ahora sí son buenos. Digamos que no se trata tanto de eso, o sea, sabemos que, y esto lo digo con sinceridad y lo expresaba en mis redes sociales, yo soy muy abierto con esas posturas, rechazo en lo personal que en esta campaña estén inmersos políticos muy cuestionados, que si bien no tienen procesos penales, ni mucho menos, ni procesos por corrupción, los conocemos y conocemos su trayectoria. Hablamos de una piedad corda, hablamos del tema de Roy, hablamos de Armando, que sí tiene un proceso en la corte y todo lo demás, y yo los cuestiono, pero entre comillas, sí, hay que aceptarlos, son esos sapos que nos toca tragarse a uno. Sí, Diego, pero venga, o Ana María me puede responder esto. ¿Cómo decir, venga, voten conmigo, pero no van a gobernar conmigo? Pero resulta que son los estrategas de la campaña, y eso quedó evidenciado en todos los videos de la revista Semana. No son votantes común y corrientes, son senadores de la República que ejercen poder, y aparte de eso, son estrategas. Y esos estrategas, mire dónde han orientado y cómo ayudaron a destruir la moral, por ejemplo, de personas que hemos tenido un buen concepto, un buen reconocimiento de ellos en la sociedad, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, dígase lo que se diga, son personas que han gobernado ciudades como Medellín, han gobernado departamentos como Antioquia, que han sido, en el caso de Alejandro Gaviria, ministro de Salud. ¿Eso no resulta ahí como una contradicción, Ana María? Bueno, yo creo que es importante reconocer algo, y algo que yo he criticado durante los últimos días, es que creo que el uribismo se quedó ya en... no pasó a la segunda vuelta. Y que creo que a la gente no hay que decirle, es que Rodolfo es el candidato del uribismo. Yo creo que acá hay que debatir, son cuáles son las propuestas de estos dos candidatos, cuál es su plan de gobierno. Por ejemplo, yo creo que Rodolfo tiene gente del uribismo en su campaña, y en lo lógico, porque lo dijo Federico Gutiérrez el día que no pasó a segunda vuelta. También sabemos que Gustavo Petro tiene una gente, como dice Diego Rodríguez, que quizás no es del gusto de nosotros, pero está ahí. Pero creo que lo más importante acá es cómo podemos discutir frente a las propuestas. Sí. No solamente porque es que yo estoy cansada de ese tema, es que cuál es el del uribismo, ¿no? Ya el uribismo lo dejamos en primera vez. Ana María, ¿cuál es la propuesta que más le gusta de Gustavo Petro? Yo, como mujer, yo pienso que las mujeres colombianas no podemos votar por una persona que en diferentes momentos nos ha discriminado. Y no lo hablo por el tema de que dijo que no fuéramos a la cocina, no, ese tema lo paso. Lo hablo porque en un debate él dijo que la ley del feminicidio no debería existir, que porque todos los homicidios en Colombia son iguales. Y recordemos que esa ley del feminicidio fue trabajada durante muchísimos años por nosotras. Y que de hecho ha sido una ley que nos ha constado que se cumpla. Porque es que sabemos muy bien que estamos en un territorio nacional donde a la mujer la matan por ser mujer. Y me duele más como mujer risaraldense. Porque Risaralda en ese momento está en el puesto número 3 en feminicidios a nivel nacional. Dos quebradas y Pereira se compiten todos los días por cuál de los dos territorios es donde más matan a mujeres. Y que Rodolfo Hernández desconozca que a la mujer la matan por ser mujer, a mí me duele. Y creo que cuando uno lee su plan de gobierno, uno se encuentra que es un plan de gobierno que no tiene propuestas, sino que tienen anunciados de cómo es la Colombia que queremos. Pero yo creo que es importante tener propuestas concretas para las mujeres. Y eso no lo tiene el señor Rodolfo Hernández en su plan de gobierno. Y cuando lo han invitado a diferentes escenarios no lo ha dicho. ¿A Diego qué le gusta de las propuestas de usted? Bueno, fíjese. Por ejemplo, usted es una persona muy joven. ¿Qué está proponiendo Petro para la juventud de Colombia? Bueno, listo. Recordemos que Gustavo Petro principalmente entre su plan de gobierno está algo muy importante para la juventud y especialmente para el tema de educación. Que es una educación pública, gratuita y de calidad. Y entiéndase bien esto. Pública, gratuita, en el sentido en que todas, todos y todas, independientemente del estrato social, pues vamos a poder acceder a la educación tecnológica y universitaria. Y recordemos también que podemos, como juventudes, acceder a diferentes programas culturales. Ustedes me reconocen en Dos Quebradas. Yo he trabajado en actividades culturales, soy un gestor cultural de aquí. Y a mí me gusta una propuesta muy bacana de Gustavo que tiene, que se llama Mínimo Vital Cultural. Gustavo quiere implementar el Mínimo Vital Cultural a nivel Colombia, en donde todos los programas se transversalicen por medio de la cultura. Entendemos esto también por medio de la cultura ciudadana. ¿Cómo transformar en torno a lo social, pero a través de la mano de la cultura? ¿Cómo transformar por medio de las mujeres, de los programas que se van a hacer con los adultos mayores, por medio de la cultura? Me parece brutal porque se está hablando de meter a la cultura y enfocarla por medio de la educación hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores, hacia las mujeres. Eso es muy importante. Hay diferentes programas, por supuesto. Yo creo que hay una muy importante, y es frente al tema de educación que creo que lo tocan muy bien, y es el tema del ICTED. El ICTED es el gota a gota del joven colombiano. O sea, así como tenemos el tema del gota a gota a nivel nacional, y sobre todo en esta región que sabemos muy bien cómo es de grave, el ICTED es el gota a gota para nosotros los jóvenes. Cuando hablamos del tema del ICTED, Gustavo Petro es el único en esa segunda vuelta que en su plan de gobierno expone cómo es que se tiene que reformar el ICTED. Cómo se lo reforma. Cómo es que se tiene que reformar, y es que él lo habla muy bien acerca de que el ICTED no se tiene que acabar. El tema es cómo lo reformamos, porque sabemos que el ICTED ha tenido también ventajas, y es que por lo menos por el ICTED muchas personas en Colombia han podido graduarse. Y acá el tema es la inequidad en la educación. ¿Por qué un joven colombiano no puede graduarse? Yo creo que Diego Rodríguez y yo somos privilegiados por estudiar. Yo estudio en una universidad privada actualmente en Pereira, y me siento privilegiada, pero ¿cuántos jóvenes no pueden estudiar en una universidad privada ni en una pública? Y yo creo que acá el tema es que cuando Gustavo Petro expone bien cómo reformar el ICTED, yo creo que el punto más importante es que dicen en el tema de que bajen sobre todo los porcentajes de cobro de los jóvenes, porque hay unas tasas altísimas, y sabemos muy bien que esto se debe a todo el tema económico que hay a nivel nacional, que hay a nivel mundial, pero creo que cuando él mete el tema de las tasas allí es muy interesante. Mientras que el otro candidato, que no lo voy a nombrar, dice que la única forma del tema del ICTED es regalando su sueldo, regalando el sueldo no se gana nada. Permíteme añadir ahí, Anita, que precisamente con el tema del ICTED y con la pregunta que hace Germán, él propone un enfoque en estudios en el exterior. Él dice que, listo, la educación se va a dar gratuita en Colombia, por medio del programa que propone Gustavo Petro. Es decir que ya los jóvenes no se tienen que endeudar para estudiar. Por el contrario, lo que propone él es que el ICTED sirva como un mecanismo idóneo para que los jóvenes estudien en el exterior. Y esto va ligado a la política exterior de Gustavo Petro, en donde es muy fundamental también la cooperación internacional. ¿Cómo nos aliamos? Fíjense que el candidato contrincante propone acabar con las embajadas. Qué cosa tan absurda, ¿no? Cuando las embajadas nos permiten comunicarnos con el exterior. Entonces, nosotros lo que proponemos o lo que propone el programa de Gustavo Petro es que el ICTED sirva con las embajadas para comunicarnos en la cooperación internacional y en ese sentido brindarles más oportunidades desde el extranjero a los estudiantes. Y claro, está un plan de salvamiento para esas personas que en este momento tienen deudas gigantes con el ICTED. Tengo dos preguntas porque veo que ya están mirando el tiempo a premia. Comparación en persona, en ideología en persona, de los dos candidatos, Petro y su contrincante. Una, ustedes como jóvenes consideran que comprarle la droga a los narcotraficantes es una idea que no me cabe en la cabeza. No es suministrarle los alucinógenos a los que la consumen. Por eso, sí. Eso significa que el Estado lo tiene que producir. Exacto. O el Estado se convierte en un... Bueno, ese es un Estado... Bueno, el Estado se convierte en un Estado narcotraficante o productor de drogas alucinógenas, que es absurdo, o le tiene que comprar a los grandes narcotraficantes. Se acaban el narcotráfico dándole, regalándole la droga a los consumidores. Esas dos preguntas. ¿Qué piensan de esa propuesta de Rodolfo Hernández? ¿Y cuál es la diferencia intelectualmente y personalmente, mentalmente, entre los dos candidatos? Si quiere, Diego, contestarle el tema de la droga, si yo contesto la otra. Dale, claro que sí. A ver, es que, de fondo, ese es el problema con el candidato contrincante, que no expresa bien sus propuestas. Al candidato lo tuvieron que... Están que lo meten en un búnker estos últimos días para que no salga a decir más barbaridades. Su estratega político, porque el problema de lanzar propuestas al aire sin que tengan una connotación de detalle y mesura, pues es eso, que se malinterpretan. No está tan desligada el programa de Gustavo Petro. Y lo explica... Sí, porque lo he hecho a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Exacto. Y se hizo la dosis personal a miles de personas de Bogotá. Total, pero ahí es la diferencia. El programa de Gustavo Petro expresa que el tema de las drogas está mal enfocado. O sea, hay que resaltar que el programa de Gustavo Petro lo que indica es, y lo que hizo en Bogotá, que fue un programa muy pionero en el país y que, de hecho, aquí el gobernador ya lo está impulsando. Quiere impulsar un centro de rehabilitación para consumidores de SPA. Y es el tema de, claro, suministrarle las dosis a quienes así lo requieran, en ese caso, pero bajo una dinámica de salud pública. Exacto. Con centros regulados, rehabilitación como tal. Eso estrictamente, claro, tendrá que producirlo de manera correcta en laboratorios y demás el gobierno, como debe ser. Pero uno no puede decir al aire que va a suministrarle drogas a las personas consumidoras y dependientes de estas sustancias sin una cosa en concreta, sin un plan específico. Eso es lo que está generando. Además, que también genera esas zozobras y ambiente de temor entre la ciudadanía, en donde esas drogas que se le compran a los narcotraficantes, cómo se va a utilizar. Nosotros le hemos dicho, Gustavo abiertamente ha expresado, que se está de acuerdo con el tema de la regulación del cannabis. Rápidamente, porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Primero, algo que decir es que yo no soy petrista. Yo soy del Partido Verde, soy una persona de centro, pero acá estamos por construir país. Porque en ocasiones, cuando uno está al lado de Petro, la gente piensa que uno es el petrista más fan, y yo no soy fan de ningún político. Porque cuando tú eres fan de un político, pierdes toda coherencia. ¿Quién votó en la primera vuelta? Yo en primera vuelta, lo tengo secreto, no lo va a decir acá, vamos a ver, en segunda. Ya estamos en segunda, ya pasó la temporada. Si es verde votó, por favor. No la invitaron en primera. No me invitaron en primera. Si hubiese invitado en primera, diría que por qué voté. Pero acá estamos en segunda como Partido Verde. De hecho, ayer se unió la senadora Angélica Lozano, que ha sido matoneada por el petrismo durante mucho tiempo, igual que Claudia López. Bueno, sí. Igual que Alejandro Gaviria, pero yo creo que acá estamos, cuando nos reunimos con el Partido Verde, decimos, acá en Risaralda, con nuestra representante a la Cámara, Carolina Giraldo, dijimos, venga, sí, no somos petristas, pero llegó el momento de tomar una postura. Porque yo creo que en esta segunda vuelta sí es importante tomar una postura por Colombia. Y creo que como Partido Verde hemos estado como a esa altura de la problemática en Colombia y por eso estamos en esta campaña. Quería como hacer ese paréntesis para que también quede claro a los oyentes de la frase que nos están viendo. Para mí los dos representan un cambio. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro representan un cambio. Como tú lo acabas de decir y me encanta lo que dijiste, de maneras diferentes. Pero creo que los dos, no hay que satanizar a ninguno de los dos. Porque creo que los dos tienen cosas positivas y cosas negativas. Lo que pasa es que a otro lado, donde está el señor Rodolfo Hernández, encontramos una persona que desde hace mucho tiempo ha dicho que odia a los políticos, que los políticos son unas ratas y que cuando llega a la presidencia va a meter a la cárcel a los políticos. Pues un presidente no puede meter a la cárcel a nadie, eso lo hace un juez. Pero el tema es que Rodolfo Hernández representa ese cansancio de la gente porque a la gente le estorba a los políticos. La gente dice que ¿para qué a los políticos? Pero también representa una demagogia. No es populismo, es demagogia. Porque le hace escuchar al pueblo lo que el pueblo quiere. Y él dice, vamos a cerrar el Congreso. Y la gente es feliz, pero no sabe todo lo que viene en consecuencias de cerrar el Congreso. Tú que estuviste en el Congreso, sabes, la importancia. Tenemos que hay congresistas que no hacen nada. Pero hay otros como tú que hicieron mucho y que hacen mucho. Y también tenemos el tema de las embajadas, que uno dice, eso no tiene ninguna solución. Entonces encontramos un candidato que es como el candidato... Libreteado. Porque lo hemos visto en diferentes momentos, siempre diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y de hecho, en un video... Usted coincide... Un minutico más alto. Dale, tranquilo. Usted coincide en la propuesta de Gustavo Petro de convocar a un referendo inicialmente. Él ha insistido varias veces. Y que ese referendo solamente sea una sola pregunta para los colombianos. Desea usted sí o no que convoquemos a una constituyente para realizar cambios en el país. Y se lo digo por experiencia, no los va a realizar el Congreso de la República. El Congreso reforma lo que le conviene. Lo que le conviene a los partidos políticos para reformar realmente una constitución. Para buscar los cambios y la transformación que requiere el país, pues habrá que utilizar instrumentos populares como eso. En principio el referendo y posteriormente la constituyente. ¿Usted cree que Petro va en esa dirección de convocar al referendo y posteriormente a una constituyente? Que una constituyente puede traer lo que no nos imaginemos. Porque una constituyente es una nueva constitución. Y todo eso depende de la conformación, de cómo quede la conformación. O nos vamos para atrás o nos vamos para adelante. Yo soy estudiante de Derecho. Y yo amo mi constitución política de 1991. Y creo que el problema no es la constitución política. El problema es la aplicación que se le ha dado durante años. Yo no estoy de acuerdo con una constituyente. Porque creo que es importante respetar lo que hay. Y la constituyente de 1991 fue una lucha de todos los estudiantes. Y está muy bien formulada. Y está muy bien formulada. El problema es la aplicación. Es la aplicación. No, y es que una cosa... Estar con Petro no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que él haga. No, porque acá estamos apoyándole en la campaña. Pero si llega a ser presidente, vamos a ser los primeros en criticar las cosas malas que hagan. Porque esos somos los alternativos. Los alternativos no estamos para aplaudir a todo mundo. Y no nos metemos a esa colada de decir, si él es presidente no hacemos nada. Pero no son fanáticos. No somos fanáticos los alternativos. Y el Partido Verde específicamente somos personas que nos unimos a hacer una campaña. Pero si él llega a hacer algo malo, somos los primeros en criticarlo y luego demostrarlo. María María, ¿usted de dónde salió? ¿De dónde salió tan inteligente, tan carismática? No la conocía, tengo la oportunidad. ¿Usted está pensando en hacer política futura? Claro que sí. Claro, ya estamos en esto. Ya estamos haciendo... Acompañamos como yo digo. Todo es la madera suficiente. Gracias. Y si usted me lo dice... Con toda la experiencia que tengo, créame que tiene todo un futuro. Porque además me parece que Fermín la veo muy aterrizada en mi coerente en el sentido. Uno no tiene por qué compartir ni ser fanático de un partido o de un candidato. Exacto, es que lo malo es el fanatismo, es lo malo. Además, todos tenemos errores imperfectos. Y me llama mucho la atención eso que acaba de decir. Es que una constituyente nos puede como perpetuar, por ejemplo, a Petro si fuera presidente. Lo puede perpetuar en el poder. Y convertir este país en otra cosa muy distinta a lo que queremos los colombianos. Diego, ¿está de acuerdo con la posición de Ana María o contradice lo que ella dice? No, por supuesto, estamos de acuerdo. Por eso pertenecemos al Partido Verde. Fíjese, Germán, que concuerdo plenamente con lo que dice Ana. Nosotros acá no vinimos de comité de aplausos, ni alabamos a Roy, ni alabamos a Benedetti, ni alabamos a Piedad, ni mucho menos. Nosotros acá manifestamos con lo que no estamos de acuerdo y, por supuesto, creemos que la constitución del 91 lo que necesita es ser mejor aplicada en detalle. O sea, ahí faltan cosas que ni siquiera se han escudriñado a fondo. Y además esa constitución es muy reciente incluso. Entonces, cambiarla es un caricellazo al aire. Es tirar una moneda al aire y pensar en que puede caer para atrás. Entre otras cosas hay una discusión esta semana porque Carlos Fernando Galán acaba de revelar un video en el que Gustavo Petro sí dice que convoca un referendo. Posteriormente, si la gente responde sí, convoca a la constituyente. Es decir, pero le da la oportunidad al pueblo colombiano. ¿Quieren o no quieren un... Y ya es la voluntad del pueblo colombiano en la... Decir si va a la constituyente. Obviamente se pierde una platica como la que perdió Uribe con el famoso referendo de los 14 puntos, ¿se acuerda? Que no pasó sino un solo puntico. Que era más complicado ese referendo. ¿Y cuánto nos valió eso? Eso nos valió una plata. Eso nos valió una plata. Tenemos ahí el videíto con... ¿Cómo? No carga. Pero cabe resaltar una situación importante. Han estado... Dejémoslo así, déjémoslo así. Cabe Germán resaltar una situación importante. Han estado... Gustavo Petro con esta es la tercera vez que se lanza la presidencia. Y han estado rotando unos videos anteriores de él en donde en su momento propuso esa situación. Pero en este momento ni en debate, ni en entrevistas, ni en demás. Es decir, ya reguló con eso. Ya no quiere... Sí, claro, naturalmente. Y él ha ahondado en propuestas, ahondado en lo que está haciendo. Lo hemos visto mucho esta semana. Y en el plan de gobierno nunca dice eso. Después del escándalo que lo afectó bastante de estas estrategas de Roy Barreras y el grupo que tenía ahí. Hemos visto ya a Gustavo Petro hablando pues mucho más humano, ya no más como atacando al contrincante, sino él, la esposa, la hija, la fórmula vicepresidencial, hablando en otro lenguaje, en un lenguaje como más sereno, más humano, es como lo que estamos viendo cómo cambió el tema de comunicar al pueblo colombiano lo de su propuesta, las propuestas complejas y todo como que se las prohibieron. Deje de proponer cosas que para usted son muy buenas, muy inteligentes, pero que el pueblo colombiano no la entiende la gente y lo que se prestan es para malinterpretaciones, como el tema de las pensiones, como el tema de los hidrocarburos. Ha sido un gran placer tenerla, Ana María, acá. Y la voy a seguir teniendo porque vamos a hablar de muchos temas de aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, acá estamos para hablar del departamento, hablar del país, decirle a la gente que este domingo vote por la persona que ustedes creen que los van a representar bien, lean los planes de gobierno, no sean fanáticos de nadie, no solamente voten por una persona porque hace chéveres los TikTok o porque baila reggaeton, nada de eso, yo creo que las personas tenemos que ir más allá y votar de manera consciente. Acá no estamos criticando al que va a votar por Rodolfo o al que va a votar por Petro, acá lo que le estamos haciendo es una pedagogía electoral para que la gente este domingo en el Tarjetón tenga un voto con que se sienta tranquilo y al otro día se levante teniendo un presidente que lo va a representar a usted por cuatro años. A ver, el gestor cultural, ahora político, muy político, Diego. Germán, muchas gracias por la invitación nuevamente, agradecerle a los micrófonos de Qué Buena, ustedes que siempre nos invitan, por acá también estaremos cuando lo creamos pertinente. La juventud, es muy importante que se le abran los micrófonos a la juventud, resaltar nuevamente, la invitación es esa, contundente a la ciudadanía que nos escucha, vote consciente, informado, libre, sobre todo sabiendo por quién va a votar, defendiendo también su postura, la postura de la ciudadanía en total, pero vote, salgamos a votar este domingo, hagamos que la democracia se fundamente, se consolide y pues en ese sentido nosotros invitamos a a las personas que se quieran vincular, esta semana vamos a estar haciendo pedagogía en diferentes lugares, en semáforos, desde las cinco de la mañana hoy estuvimos en la fábrica de Costa Azul y demás, pero bueno, acá seguimos. Muchas, muchas gracias don Álvaro Fermín y Germán por la invitación. Bueno, ustedes por la asistencia también al informativo del Eje Cafetero, Diego Rodríguez Senado y Ana María Durango Rivera del Partido Verde. Ya regresamos después.